A ver, en realidad es preocupante, lo vemos preocupante desde la universidad, cómo vienen preparados los chicos desde el nivel secundario. Nosotros hacemos y cada vez desde la universidad todo lo posible para llevar a través de tutorías, a través de apoyos de diversas índoles, a través de nuestra Secretaría Académica, el apoyo a esos chicos para que no abandonen las carreras, porque en realidad sufren mucho lo que es el primero y segundo año, principalmente las carreras en las asignaturas básicas, todo lo que es matemática, física, química. Y bueno, para nosotros es un inconveniente muy grande que los chicos sufran eso y que tengan un bache tan grande entre el nivel secundario y la universidad. Es por eso que es el apoyo constantemente desde la universidad a través de todos estos programas que te digo. Y sumando a esto, y los escuchaba recién a ustedes hablar de esta decisión, o no sé si es decisión o no, del gobierno de la provincia, de la no repitencia, pero que en realidad nosotros tenemos un proyecto junto con el gobierno de la provincia, junto a través del Ministerio de Economía y el Departamento de Humanidades de nuestra facultad, en que se han armado con estudiantes de los últimos años de las carreras, un muy buen equipo de trabajo en donde los estudiantes hacen tutorías a los chicos que no han alcanzado los niveles en escuelas técnicas, debido obviamente a todo lo que sabemos que ha pasado en pandemia. Entonces apuntalar a estos chicos que no han logrado los conocimientos en las áreas de la matemática, la física, la química, la biología, para que puedan alcanzar los contenidos y poder salir al medio laboral bien preparados, o poder realizar proyectos o microemprendimientos. Esa es la idea que en forma conjunta con el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de Cuyo, estamos nosotros apoyando desde la Facultad de Ciencias Aplicadas y desde otras unidades académicas también de la misma universidad. Rogelio, a ver, está buenísimo esto que mencionás, porque tiene que ver justamente con el contexto de lo que hablábamos recién, pero digo, a ustedes como universidad, ¿en qué les puede llegar a influir? Vamos a poner un ejemplo concreto, un chico del último año del secundario, que le dicen, bueno, está bien, empezá la universidad. A ver, a todo esto tienen que dar más detalles, ¿no? Porque está todo muy en el aire, porque digo, un chico, te pongo un ejemplo concreto que se me está ocurriendo ahora que hablamos justamente del ámbito universitario. Termina el secundario, pasa el primer año de la universidad, tiene conocimientos débiles que le quedaron del último año del secundario, o sea que se supone que en el primer año de la universidad, se me ocurre a mí, esto lo deduzco en base a lo que el gobierno dijo, se supone que en el primer año de la universidad tendría que fortalecer los conocimientos débiles del último año del secundario. En realidad nosotros, te comento ahí como es el sistema nuestro, y de otras unidades académicas, y la mayoría de las unidades académicas de la universidad, lógicamente. Los estudiantes tienen varias posibilidades para el ingreso. Tienen un preuniversitario que empieza por el mes de junio a diciembre, en donde hacen la concurrencia a, que ahora ha sido virtual, pero ya estamos volviendo a la presencialidad, en donde les sirve para conocer el medio de la facultad, la universidad, como es el manejo dentro de las bibliotecas, las plantas piloto y demás, y cursan las materias básicas, y pueden aprobar ese preuniversitario que sería el extendido. Si lo aprueban, ya están en condiciones de ingresar, son ingresantes estudiantes del ingreso a primer año de cualquiera de las carreras. Luego tienen, si no hacen ese, si no optan por ese sistema, pueden optar por el intensivo que es en febrero o marzo, se dictan todos los conocimientos también en las materias básicas, y rinden, si rinden bien, pasan también, y son también, pueden ingresar a las carreras. También se puede hacer esto vía online, virtual, para aquellos que no puedan venir al departamento, por varias razones, por ahí estudiantes que son de Mendoza, de Tunuyán, que se les dificulta, también lo pueden hacer por otro medio. Esas son todas las posibilidades para el acceso a ser estudiante de la universidad y poder ingresar. Ahí ya sería un filtro para aquellos estudiantes, aquellos estudiantes que no logran esas competencias, no pueden ingresar a las carreras de la universidad. Y luego tenés el ciclo de nivelación, obviamente que el primer año te nivela en contenidos. Aquellos estudiantes que vienen, obviamente, de escuelas técnicas y que quieran estudiar una ingeniería, les va a ser mucho más fácil, ¿entendés? Porque hay contenidos que ya los han visto en las escuelas técnicas. Otros que vengan con otras orientaciones que no sean técnicas, por ahí les sea un poco más difícil, pero se puede superar fácilmente con esto que te digo yo de las tutorías y todo el apoyo que le damos desde la facultad. Y analizando la primer pregunta que hacía Joaquín en el comienzo de la conversación con usted, digo, ese proceso que tienen que realizar para ingresar a la universidad, ¿con qué se han encontrado? ¿Cómo han visto el nivel ese? Y en los últimos años lo hemos visto bajo, obviamente. Por eso es que nos preocupa y estamos abocados a, junto con el gobierno de la provincia, la universidad se metió en este programa, porque realmente también de ahí captamos estudiantes que estén interesados en nuestras carreras. Y esto para todas las unidades académicas de la universidad. Nuestra preocupación es que los estudiantes logren las competencias que tienen que lograr en el secundario para que entren mejor preparados a la universidad y no tengan inconvenientes. Porque se da el caso de que por ahí se den frustrados porque rinden mal una materia o les cuesta tal otra, vienen con una idea de universidad que no es la que ellos creían. Entonces, por diversas razones, abandonan. Entonces, el objetivo no es que abandonen, sino apoyarlos. Y es más, por eso se ha jugado más la universidad en apoyarlos en la etapa anterior, que sería el secundario, dar un apoyo para que nos ingresen con mejor preparación y que no les cueste tanto ese salto hacia la universidad. ¿Y logran ese objetivo ustedes? Sí, lo logramos. Lo logramos a través de todas estas tutorías y apoyos que tenemos. Lógicamente que, a ver, cada año, 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 nos está costando más por esto de que, y más ahora con pandemia. Exacto. En pandemia... Complicó más. La pandemia, esta crisis sanitaria, ha complicado mucho más la situación, inclusive para nuestros estudiantes. Exacto. Que ya están en años avanzados, les ha costado mucho más. Y no solamente a los estudiantes, los docentes que han tenido que revertir todo y organizarse sus contenidos para dictarlos en manera virtual. Virtual, sí. Y todo, bueno, también han sufrido. Han trasladado la universidad a sus propios hogares. Y realmente es un gran esfuerzo que han hecho los docentes y nosotros como autoridades los apoyamos, los felicitamos, porque hemos tenido un compromiso muy grande de todo ese sector docente y del personal de apoyo académico, que no es menor, porque el personal de apoyo académico son las personas que trabajan en las diversas secretarías, en mantenimiento, en limpieza y todo. Bueno, ellos también se llevan un logro muy bueno porque en realidad han acompañado todo este gran esfuerzo también de los docentes. Perfecto. Recordemos que estamos conversando con Rogelio Di Santo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Correcto. Rogelio, bueno, y digo en definitiva esta idea del gobierno, entonces, ¿no? De lo que hablábamos de eliminar la repitencia, buscar la manera de otra forma. ¿Ustedes lo ven bien, lo ven mal, lo comparten, no lo comparten? Es una opinión obviamente más personal que les estoy... Soy sincero, soy sincero. Lo que te decía al principio, yo me enteré de esto ahora. Así que yo no sé cómo viene el tema, debería profundizarlo y averiguarme. Yo te digo lo que vemos y lo que estamos haciendo como universidad para lograr que los estudiantes puedan salir al medio mejor preparados, ya sea para insertarse en la universidad o para el mundo laboral. Eso es lo que la universidad, es el apoyo de la universidad con la DGE. Muy bien. Bueno, y cambiando de tema, ¿no? Dejamos este tema que, bueno, es uno de los temas... Mirá, paradójicamente, digo, a pesar de ser el cierre de campaña, hoy toda la política en el medio, estos temas así, obviamente, que hacen ruido, ¿no? Sí, son temas importantes. Obvio. Es que son el futuro, ¿no?, del país. Obviamente, obviamente. No nos olvidemos que desde los colegios salen ciudadanos formados para las diferentes áreas y se forman profesionales así en las universidades, salen al mundo laboral, generan proyectos para diversos sectores de la economía. Así que, es decir, el estudio es la única forma de salir en un país. Es decir, el estudio... No, sí, está clarísimo. Sí, por eso es que el foco tiene que estar ahí. Bien. Rogelio, otra cosa, cambiando rotundamente la página y de tema, que tiene que ver con una propuesta de desarrollo del sistema de lucha antigranizo no tripulado, ¿no?, que están trabajando justamente desde la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Una idea interesante que nos llamó la atención y por eso se la consultamos también. ¿Qué consta? ¿Cómo es la cosa? Ese sistema, bueno, esto está... Forma parte del convenio este firmado con el Ministerio de Economía de la provincia y la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria para desarrollar diferentes proyectos tecnológicos y productivos en el Parque Científico Tecnológico, ubicado acá en el Parque Norte, que es propiedad de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Para eso, bueno, estamos trabajando en forma intensiva en las obras que están faltando, que son pocas, para ya tener la habilitación municipal y poder ya que las empresas se puedan, algunas empresas interesadas, que ya están interesadas en la rama de la ingeniería, se puedan asentar, generar proyectos de investigación. Si bien tenemos proyectos de investigación ahí dentro de... que se están generando dentro de este parque científico, nos falta esa habilitación municipal para tener la potencia necesaria para conectar diferentes equipos y demás. Pero bueno, esto tiene que ver con ese convenio, esto que me decía de la lucha antigranizo, este proyecto que hemos presentado al Ministerio de Economía, y tiene que ver con el combate de la lucha antigranizo mediante aviones no tripulados. ¿Cómo es eso de aviones no tripulados? Estos aviones no tripulados, nosotros conocemos los famosos drones, ¿no es cierto? Con los drones se pueden hacer diferentes estudios, diferentes cosas. Y en este caso, en particular, lo que se haría es combatir a la nube granicera mediante aviones no tripulados, tipo dron, y el desarrollo de todos los productos químicos para el combate de la nube. Eso estamos preparados como universidad, ya que tenemos el área de la química, el área de la ingeniería mecánica. En el área de la ingeniería mecánica se ha armado un grupo de trabajo importante de docentes a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación, dirigida por el ingeniero Martín Modano, y la doctora Silvia Clavijo, a cargo de la Secretaría de Investigación de la Facultad, generando este proyecto junto con docentes y alumnos. La idea es desarrollar los químicos para atacar la nube, y los drones, obviamente, que son naves no tripuladas, para, aparte de atacar la nube, generar menor tamaño de granizo, hacer llover en zonas donde no hay lluvia, esto se usa mucho en Rusia. También sirven para otros objetivos. Digo otros objetivos, por ejemplo, para hacer controles de líneas eléctricas, controles de líneas de comunicación, controles de gasoductos, oleoductos, controles de cultivos, humedad de suelo. A ver, hay una infinidad de ofines por los cuales, a través de estas aeronaves, se pueden, y no tripuladas, se pueden hacer controles. Control, por ejemplo, de plagas a través de liberación de insectos también, y esto estaríamos colaborando también ahí al ISCAMEN. Así que hay un montón de cosas que se pueden hacer con este tipo de desarrollo de tecnología. Y esto está, obviamente, se lo hemos presentado a la provincia, está bastante interesada en trabajar con nosotros, nosotros desarrollamos el conocimiento, y ellos lo llevan a cabo. Así que... ¿El proyecto ustedes ya lo terminaron? El proyecto no, estaba en desarrollo. Está en vía de desarrollo, junto con esto te digo, con las dos secretarías, y estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería Química y Ingeniería Mecánica. Así que es muy interesante porque es muy amplio y favorecería al territorio, al sector, al área agrícola, al área industrial, es decir, porque tiene diversos fines. Diversos fines. Bien, perfecto. Bueno, Rogelio, muy amable ha sido por visitarnos en el aire de Dial Radio TV, de Radio Rivadavia San Rafael. Un gusto y estamos en contacto en el futuro. Bueno, muchas gracias por recibirme y un gusto también charlar con ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Rogelio Di Santo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Aplicadas.